Voy al paraíso. Pues, si se va al paraíso, me lo saluda San Pedro. Thank you. Make this one a happy new year. En esta casa todos tienen la gaita floja. Al que no le falta un tornillo, le faltan dos. Yo no soy de por aquí, yo soy muy barranquillero. Yo no soy de por aquí, yo soy muy barranquillero. Nadie se meta conmigo, que yo con nadie me meto. Nadie se meta conmigo, que yo con nadie me meto. Ay, me voy pa' La Habana y no vuelvo más. El amor del Carmela me va a matar. Yo me voy pa' La Habana y no vuelvo más. El amor del Carmela me va a matar. Para la mujer cubana, traigo un ramillete de flores. Para la mujer cubana, traigo un ramillete de flores. Y con ella las canciones de mi tierra colombiana. Y con ella las canciones de mi tierra colombiana. Ay, me voy pa' La Habana y no vuelvo más. El amor del Carmela me va a matar. Yo me voy pa' La Habana y no vuelvo más. El amor del Carmela me va a matar. Cuando yo llegué a La Habana, dijeron los sabaneros. Cuando yo llegué a La Habana, dijeron los sabaneros. Aquí está el barranquillero, el que de un repelo gana. Aquí está el barranquillero, el que de un repelo gana. Ay, me quedo en La Habana y no me voy más. El amor del Carmela me va a matar. Yo me quedo en La Habana y no me voy más. El amor del Carmela me va a matar. Pero me quedo en La Habana y no me voy más. El amor del Carmela me va a matar. Yo me quedo en La Habana y no me voy más. El amor del Carmela me va a matar. Ay, me quedo en La Habana y no me voy más. El amor del Carmela me va a matar. Gracias por ver el video.